En función de las actividades que se desarrollan en el departamento de Maldonado durante esta temporada de verano, se realizaron operativos de control y ordenamiento vehicular, principalmente en las inmediaciones del Festival Dulce Corazón del Canto en Pan de Azúcar y la corrida Doble San Antonio en Piriápolis. La Dirección General de Tránsito y Transporte cumplió tareas de vigilancia y ordenamiento, al tiempo que resaltó la colaboración y el buen comportamiento de la ciudadanía durante eventos de tal magnitud. La mayoría de los controles se desplegaron en torno a la tradicional corrida Doble San Antonio, que convocó a más de 2.000 competidores en el balneario de Piriápolis, mientras que miles de personas se sumaron a las tres jornadas del Festival Dulce Corazón del Canto en Pan de Azúcar. Como es habitual, también se trabajó en la disuasión de picadas mediante la inspección de 60 vehículos. Se determinó la aplicación de 28 multas, hubo tres vehículos retenidos y se detectaron 10 espirometrías positivas. Durante el operativo retorno para contabilizar el ingreso y la salida de automóviles en el departamento, se constataron los siguientes datos. De 6 a 7 de la tarde circularon 2.095 vehículos por hora. De las 7 de la tarde a las 8 de la noche, 1.956 vehículos por hora, mientras que de 8 a 9 de la noche pasaron 1.636 vehículos por hora. Como consecuencia de los operativos mencionados, durante la semana comprendida entre el 7 y el 11 de febrero, se enviaron 25 oficios al Tribunal de Faltas.